¡Ahhh! ¡Noooo! Bueno, 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 vamos a jugar Vamos acá en un jueguito Se llama Stick'em Up y creo que se trata de De robar, boludo Se trata de robar, de robar, a chorear Vamos a chorear, a robar como yo con los videos de Baldi Ya, no, ya no robo más con los videos de Baldi Porque no subo más Vamos a hacer el tutorial primero, a ver qué onda No, sin tutorial, tutorial o sin tutorial, boludo, o de una De una, ya fue, ¿no? De una El tutorial es para pete, boludo El tutorial es para pelotudo, amigo Lote de 9000 dólares ¡Oh! 9000 dólares, como ven acá abajo 9000 dólares ¡Opa! Puedo usar, puedo comprar armas No tengo plata para comprar armas, ¿no? ¡Ah! Tengo 1000 dólares Ok, una pistola gratis, tipo una Glock Nada, con una Glock estoy, con una Glock nomás Vamos a robar, la tinita creo que con una pistola estamos bien Toda esta plata que robé La voy a dar a perritos Que necesiten comida Para perritos y animalitos que necesiten mucha comida Ok, ojo 200 2.000 Ok, tengo que robar por lo menos 2.000 antes de irme Bueno, eh Vamos a hacer como si fuéramos una persona normal, obviamente Hola señor Fumando Fumar es malo Fumar es malo Opendor Opendor No sé cómo se abre la puerta Bueno, por eso tendría que haber hecho el tutorial, me parece No sé qué botón aprete No, saqué la pistola por accidente Es broma, es broma, es broma, es broma Bueno, ya está, ya está Dame todo, guacho Dame todo, guacho Dame todo, dame todo, dame todo Dame todo, dame todo, dame todo Dame todo, dame todo, dame todo Rápido, 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 rápido Dame todo, guacho, dame todo No te quise matar, pero bueno. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, capo! ¡Capo! ¡Abrí esto! Bien. Bien, tenemos 8.000. Te voy a agarrar como rehén. ¡Take the hostage! ¡Tie up hostage! Ok, esto es todo porque saqué la pistola por accidente. La concha. Bueno, vamos a intentarlo de vuelta. ¿Dónde está la vuelta? Matar al que fuma igual se va a morir, dice uno. Ah, que se muera solo. Que se muera solo por fumar. Ok. Bueno, hola, señores. ¿Cómo están? Solo he echado a invitados. Voy a cerrar la puerta. Amigos, las Chano Chips. Las Chano Chips. De Chano, boludo. ¡Qué noche mágica ciudad de Buenos Aires! ¡Señora! 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 Me voy a robar esta tienda. Me voy a robar esta tienda. Así que... Ni siquiera a vivir. No creo que no hay que pase nada. ¡Haya se ahora mismo! ¡Haya se! ¿Me entendió? Me dio una oportunidad. Hola, sí. Solo quiero un chicle de estos. Quiero estos. Quiero esto. Para que me faltó la Chano Chips. Perfecto. ¿Qué es esto? Mentira, dame todo, hijo de puta. Dame todo lo que tengas. Y abrime atrás también. Abrime atrás. Rápido que hay que ir a la policía. Dame, rápido, rápido, rápido. Más rápido, dale. Más rápido, más rápido, dale. F*** la concha de lo... Y quédate quietito. Ok. Ok, te dejo acá. Lo voy a abrir esto. Ok. Platita. ¿Qué haces este? No, está... ¿Qué haces este? Ok. Ok, 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 ok. Ok, voy a tener que matar a la policía. Lo lamento. Año de contra el strike, papá. Vos quédate quietito. Quédense quietito o le disparo. Quietito o le disparo. Quietito o le disparo. Ok. Quiero que se me vayan todos. Quietito que le disparo. Ojito, ojito. Mueve en un pelo. Y mato a este inocente pobre señor que solo está trabajando en su tienda, pero lo voy a matar, eh. Ok. Tengan cuidadito, tengan cuidadito lo que hacen. Ok, ok. Tengo que matar a todos los policías antes de... Antes de... ¿Cómo se dice? Tengo que matar... ¡Eh! Tengo que matar a todos los policías antes de escaparme. Así que... Ya. ¡Ay, no, lo maté! ¡Lo maté por accidente! Bueno, listo. Así es como cerrar una tienda. Me voy a la mierda. Escapar. Me escapo. ¡Vamos! Pasamos el primer hielo, boludo. Viene ahí, vamos. Bueno. Tenemos para robar una casa. 12.000 dólares, mirá. Tiene la casa, la verdad. Ok, el plan va a ser. Voy a tocar la puerta. Toc, toc, toc. Hola, ¿quién es? Sí, soy... Soy... El que viene a reparar la tele. Sí, pase, pase. O capaz me dicen... ¡No! No pedimos a nadie que repare la tele. Cuando me dicen no... Dame todo. Toc, toc. Ok, no se puede entrar por la puerta. Pero dejaron el garaje abierto. Qué imbécil. Alguien gritó ya. ¿Qué pasa? Quédate quieto, quédate quieto, quédate quietos. Quédate quietos. Quédate quieto. Quédate quietita. Quédate quietita. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Y la plata? ¿Y la plata? ¿Dónde está? ¿Y la billuya? Ay, pobrecito este. Open the safe. Abrime la plata. Abrime la plata. Abrime la plata. Ok, la plata. Me llegó la policía. Ok. La técnica. Esta es la técnica. Esta es la técnica. Se quedan todos cuidados. Acá ahí le disparo. Sí, déjame pasar acá, po. Están las Watt, boludo. A la mierda. No puedo, sí. No, no puedo, no puedo. Me quedé sin malas. Me quedé sin malas. O tengo. Le tiré una granada, le tiré una granada, le tiré una granada. Ok, me queda uno nomás. ¿Y cómo pego? Le tiré una granada. Lo gané, le gané, la gané. La gané no sé ni cómo. La gané no sé ni cómo. Le tiré granadas. No sabía ni que tenía granadas. Bueno, ganamos. Vamos, vamos a la casa. Vamos, ganamos. No sé ni cómo, boludo. Ganamos, ganamos, ganamos. Verá. Y ahora quiero robar. Uf. Vamos a lo grande, chaval. Una tienda de... De joyas. Tienda de joyas, vamos. Ok, ahora sí podemos comprar cosas caras. Tenemos 13.000 dólares. Voy a comprar un aca. Y voy a comprar granadas también. Creo que voy a comprarle unos... Unas joyitas para mi mamá. Sí, 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 ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Digo días. A ver qué hay por aquí. Estos relojes me gustan. ¿Hola? Bueno, basta de tonterías, loco. Dame toda la plata. ¿Dónde te vas vos? ¿Dónde te vas vos? ¿Dónde te vas vos? ¿Dónde te vas? Vení para acá, hijo de pu. Vení para acá. 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 Vení. Vas a darme todo, pibe. Open the register. Dale, dale, dale. Open the register. Dale, dale, dale. Ándate la mierda. Me llevo todo. Me llevo todo acá. Me llevo todo. ¿Me abriste el register? Bueno, anda a abrirme por allá. Me llevo todo, loco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. No te me muevas porque si te mueves mucho, capaz te disparo. ¿Qué hacés de acá? Amigo, ¿ves lo que hacés? Me hacés matar a un civil, hijo de puta. Me hacés matar a un civil. Voy a morir. Él tiene un escudo. Ese hijo de puta tiene un escudo, amigo. No le puedo disparar. Tiene un escudo, amigo. No le puedo disparar. Tengo que robar rápido, tengo que robar rápido. Ese lo voy a llamar la robada express. La robada express. Dale, dale, dale. Robada express. Dale, 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 dale. ¿Me abriste ahí? Dale, dale, rápido, rápido, N. Corre del medio. Se quiere morir ese boludo. Oye, yo te lo maté porque se quería morir. Yo qué sé. Agarramos toda la platita. ¡Ah! ¿Qué hacés acá, hijo de puta? Voy a tener que agarrar un rehén. Porque si no voy a morir. Si no voy a agarrar un rehén, voy a morir. Si no voy a agarrar un rehén, voy a morir. Dale, vení rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Listo, listo. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? ¡Ojo! No disparen, no disparen, no disparen. No disparen. No disparen que disparo. No disparen que disparo. Pero son los hijos de puta. Tengo una rehén. Tengo una rehén. Tengo una rehén. Tengo una rehén. No disparen, loco. ¡No tengo una rehén! ¡No disparen! ¡Muéranse, pelotudos, muéranse! ¡Ah! Queda un hijo de puta. Queda un hijo de puta. No tengo arma, no tengo arma, no tengo arma, no tengo arma. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, boludo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay, me sigue disparando, me sigue disparando! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Or suggested!